hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno llega de nuevo el otoño y volvemos con nuestros vídeo tutoriales en esta ocasión vamos a elaborar una serie completa sobre la gravity bike la gravity bike sabéis que son las bicis de descenso por carretera bicicleta sin transmisión y muchos de los conceptos que vamos a emplear son aplicables tanto al motociclismo como siempre con la diferencia del tema del motor de la atracción igual que las goitiveras y los coches pues las gravity bikes y las motos es un poco la misma relación y también se podría aplicar al ciclismo de carretera lógicamente sin el tema de la de la transmisión y en parte en parte al descenso en bici de montaña aunque la verdad es que muchas diferencias sobre todo por el terreno por el que se transcurre que es lógicamente es tierra en vez de asfalto vamos a unificar tanto lo que es la dinámica o sea el comportamiento la puesta a punto la construcción y el pilotaje en una sola serie y vamos a tratar sobre todo un poco de las las diferencias vale los que habéis ido siguiendo estos vídeo tutoriales que hemos hecho uno sobre construcción y puesta a punto llamado dinámica de coches de inercia todos los grandes conceptos están están allí lo que es el centro de gravedad la resistencia a la rodadura la frenada etcétera todo lo tenemos allí y aquí lo que vamos a hacer es hincapié solamente en las diferencias en determinados aspectos que son distintos en un vehículo de dos ruedas respecto a uno de cuatro ruedas y en el tema del pilotaje igual hay una serie de treinta y tantos vídeos tutoriales sobre pilotaje deportes de inercia en el cual tienes todo explicado de las curvas el lápice los cambios de trazada mitad de una curva etcétera que son generales para todas las modalidades de deportes de inercia y simplemente haremos hincapié en diferencias que puede haber en gravity bike en el caso de pilotar un vehículo de dos ruedas así que nada nos vamos viendo a lo largo de las próximas semanas y esperemos que lo disfrutemos entre todos